¿Vos no vas a poder ir a entrenar? Bueno, cualquier cosa que necesites me llamas por teléfono, ¿sí? Por supuesto, sí. Vos también, Ignacio. Está bien, lo tengo en cuenta. Vas a estar de vuelta para el juicio, ¿no? No, no, no creo, en verdad. Pero bueno, vos mantenés tu postura. La verdad va a caer de madura. Por lo menos en el caso de Mercedes. Eleonora, no sé. ¿Eleonora qué? Es el remis. Bueno, ahora Victoria te cuenta seguramente. Chao. Buen viaje. Cuídate, ¿eh? Sí, vos también, ¿eh? Te quiero mucho, ¿eh? Suerte. Chao, Claudia. Uy, qué apurado este, hombre. ¿Qué pasó con Eleonora? Conseguí las hinchas que fueron usadas aquel día. Las vio un perito. Y es evidente que fueron cortadas a propósito. ¿Entonces no fue un accidente? No, fue un asesinato. Ignacio, tenemos que averiguar quién fue el asesino. Pero, por Dios, ¿quién fue capaz de hacer una cosa así? Yo pienso que... Cecilia. ¡Bú! ¡Bú! Ah, bueno, pensé que te iba a asustar. Che, pítele, escuchame una cosa. ¿Empezamos? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Ves? Ya me dejas plantado. Con el dancing. ¿No me dijiste que me ibas a enseñar a bailar dancing? Y aparte otra cosa, falta poquito para el concurso. ¿Quién va a ser tu pareja? Hasta ahora fue un lampazo. ¿Un lampazo? ¿Qué es eso? Un lampazo. Así, para secar el piso. Un palo con un... ¿Me entendés? Y no es lo mismo, ¿entendés? Es que así que bailar así con una persona para practicar. Y yo estuve pensando... Mira, Lisa no puede por el tema del... ¿Viste? Ya. Lisa, bajito. Julieta es menor. No la van a dejar anotarse así de coso. Está bien. ¿Y Magda? ¿Cómo? Que es grande, Magda. Bueno, Toti, yo lo único que puedo hacer es enseñarte unos pasos. De verdad, lo único que puedo hacer es por ti. No, está bien. Vos tirás. Vos tirás. Eso es re elástico. Bueno, vamos aquí. Vamos aquí. Y la tembladera es con los vecinos, rival. Suban las manos. Vamos a temblar. Vamos a gozar. Ahí viene la doña. Ahí viene el muchachito. Ahí viene Santana. Dando rinditos. Rimbas calientes. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bueno! Te hice caso, Gunter. Te hice caso y traté de hablar con Ignacio. No quiso escucharme. Ahora no me queda otra alternativa. Voy a ir contra Mariano. Ya tenga mucho cuidado, Frauger. Mariano es mucho muy mal. Él amenazó y va a cumplir con su palabra. Todo depende cómo me mueva. ¿Cómo baile de guatuzzi? No tengo que ser yo la que atente contra él. Tengo que encontrar a alguien. Encontrar a alguien. Una boca, una boca. Espera. Yo la estoy viendo venir con una sola ojo. Ojo. Guni es su esclava, pero toda tiene un límite. Si usted no me puede pedir. No, 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 no. Una cosa es no viajar a Germania, otra muy distinta. Guni está mucho muy acostumbrado a su vida para abandonarla. No estoy hablando de vos, Gunter. Por Dios. Sos demasiado tosco para un encargo tan... tan sutil. ¿Y si no es Guni quién? Tiene que ser alguien que tenga muchos problemas con Mariano y que esté esperando la oportunidad de saltarle al cuello. Marisol. No, no. Marisol es demasiado débil. No se me ocurre otra. A mí sí. Y creo que acabo de dar con la persona indicada, Gunter. Pedro. Te estaba esperando. Quería decirte que estoy muy contenta de que seas el entrenador de Matías Gracias por el cumplido No, no hay ningún cumplido Qué hermoso es ese animal, ¿eh? No me canso de mirarlo ¿Te gustan los caballos? No soy una experta, pero puedo reconocer lo bueno con solo mirarlo Que no haya tenido suerte es otra cosa ¿Por qué lo dices? Eh, he cometido algunos errores en mi vida ¿A qué te refieres? A los Linares Nunca tendría que haber tenido el más mínimo vínculo con ellos Son mala gente Muy mala gente ¿Y el peor de todos es Mariano? Bueno, de eso no te quepa la menor duda Mariano es una basura, es un cobarde Pensé que era con el mejor que te llevaba De la boca para afuera Yo soy... Yo soy muy diplomática, Pedro ¿Sabes lo que me parece increíble? Es que esta gente se lleva el mundo por delante Y no les pasa absolutamente nada Nunca está dicha la última palabra Buscando, buscando, encontré algo que puede ser su punto débil ¿A qué te refieres? Información Información sobre el pasado de Mariano Cosas que si se saben Lo destruirían ¿Qué tipo de información? ¿De verdad te gustaría enterarte? Me gustaría saber de qué se trata Pasé esta noche por mi cuarto Y te cuento Pero, ¿no podemos hablar acá? ¿Por qué? ¿No me tenés confianza? No, no es eso Ya sé, ya sé Es sospechoso Pero no te preocupes Yo le voy a decir a Gunter que te haga pasar Vení después de las once Que es más seguro ¿De acuerdo? ¿Puedo confiar en ti? Hola, acá estoy ¿Qué necesitas? Necesito que hagas un trabajito Si se trata de algo como lo de Ricardo Desde ya te digo que no Quédate tranquilo Es algo más simple ¿Tiene que ver con Pedro? Muy bien, muy sagaz ¿Pero por qué no se dejan de embromar de una vez? Te estoy pidiendo que hagas un trabajo No que emita su opinión Esto va a ser para desgracia Roberto ¿Qué pasa? ¿Se lo tengo que pedir a otra persona? Decidite ¿No cuento más con vos? ¿Qué son esos modos? ¿Qué manera de golpear es esa? ¿Cómo pudiste? ¿De qué hablas, Ignacio? ¿La miserable? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mataste a mi esposa? No puedo quedarme con este hijo Tengo que alejarlo del odio, de la maldad Ya que nunca va a saber quién es el padre Prefiero que tampoco sepa quién fue su madre Por el bien de mi hijo Para que crezca sano y libre de toda impureza Tengo que entregarlo Ojalá Dios me perdone algún día por lo que voy a hacer Adelante Hola, Marisol Victoria, ¿qué haces acá hasta ahora? ¿Pasó algo con mi mamá? No Tu mamá está bien Yo... Necesito hablar con vos ¿De qué? De Pedro Hay algo que tenés que saber ¿Te hizo pasar un té? Sí No te vio nadie, ¿no? No Bueno, muéstrame lo que tienes Que no quiero estar en esta casa mucho tiempo Bueno, bueno, bueno Pedro Esta es la condena de Mariano Linares A ver Momentito, señor Balmaceda Bueno, me hiciste venir aquí para mostrarme eso ¿Y ahora? Sí, pero yo no te dije que te lo iba a mostrar hoy mismo Primero vos y yo tenemos que hablar ¿De qué? De negocios, bombón De negocios ¿Quién es? Adelante ¿Qué pasa, Mariano? ¿Qué querés acá? Tranquila Tranquila, vengo en son de paz ¿Ah, sí? ¿Qué significa eso? Vos querés salvar a Pedro, ¿no? ¿Salvarlo de qué? Sacrificarías cualquier cosa con tal de protegerlo, ¿no es cierto? ¿Harías cualquier cosa por él? Contéstame, Ana ¿Harías cualquier cosa?